Vamos a grabar un story time un poco doloroso. Yo sabía que me había lesionado y dije no puede ser, ya me lesioné. Empecé a llorar muchísimo, es en serio que tronó yo y a pesar de eso a Fanny le valió y siguió bailando. De plano estaba empezando a pensar en dejar y en abandonar totalmente la danza. Este story time es el inicio de una etapa que a mí en específico me cambió la vida como bailarina, como maestra de danza, como profesional y como persona. ¿Qué difícil es contar algo así? ¡Hola bailarines! ¡Hola bailarinas! ¿Cómo están? Espero estén súper bien. Les doy la bienvenida a otro video de Fandebure. Yo soy Fandebure, dado caso de que no me conozcas y si es la primera vez que visitas este canal te invito a que te suscribas y que le actives a la campanita que te aparece justo aquí abajito del video. Porque en este canal vemos todo lo relacionado a la danza como carrera profesional, analizamos películas, libros, hacemos story times como este justamente, ¿verdad? Que por cierto es la continuación de estos story times que ya te hice anteriormente acerca de mi peor maestro de danza. Yo sé bailarines que a ustedes les encantan los story times así que ya saben, los invito a que se traigan su cafecito, su tecito, su comidita o lo que ustedes quieran porque en este story time les voy a contar cómo fue mi experiencia y obviamente lo que aprendí al respecto, ya saben que siempre les comparto eso cuando tuve mi esguince de tercer grado, de mi piecito. Pero antes de que venga la cortinilla, te invito a que me sigas en mis redes sociales que te parecen aquí, que es en donde te comparto mi vida como bailarina y maestra de danza. Después de que vean este story time van a entender perfectamente por qué soy tan terca en este canal cuando yo a ustedes les digo que deben de tener la conexión entre mente y cuerpo porque si no lo tienen, su cuerpo no les va a ayudar y no les va a responder correctamente. Antes de que empiecen a ver este story time, ustedes vean ese video que les digo de mi peor maestro de danza porque así van a entender muchísimas de las referencias que yo les voy a dar aquí y si no, pues no importa, después de que termines este video te avientas ese story time. Ok, bebés, yo estaba precisamente en ese grupo con el maestro Carlos que ya les dije en ese story time. Pues yo en ese tiempo me sentía con bastante presión personal y obviamente presión del mismo maestro por la misma exigencia, la carga de trabajo que teníamos por el tipo de alimentación que yo llevaba porque sinceramente no era la correcta por todo lo que ya les conté en ese story time que me cargaba la mano, que me decía todo el tiempo que estaba gorda, que estaba gorda, que mi cuerpo no servía. Entonces yo tenía bastante presión personal. Además de que obviamente todos estos comentarios de este profesor me afectaron bastante la autoestima en cuanto a mi danza y en cuanto a ser yo fan o fanny como bailarín. El horario de trabajo que llevábamos en ese tiempo era relativamente pesado. Entrábamos a las 3 de la tarde y salíamos a las 9 de la noche. Sin embargo, como ustedes saben, como yo ya entré un poco grande a esa institución, en mi caso yo también daba clases de danza. Entonces además de tener esa carga de trabajo de 3 de la tarde a 9 de la noche, yo trabajaba de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces hagan la suma. 11, 12, 1. Estamos hablando de 10 horas al día que me la pasaba al 100% estar ahí bailando. Entonces, bebés, llegó la época de diciembre, mi época favorita, en donde nosotros bailábamos la obra de danza clásica del cascanueces. Y aparte se dividía como por temporadas. Entonces era como temporada entre 3 meses, que era noviembre, diciembre y enero. Y en específico yo bailaba lo que era el vals de los copos de nieve, que es uno de mis vals favoritos. Y la verdad es que sí estaba bastante emocionada por hacerlo. A pesar de que tenía esa carga emocional, la verdad es que estaba súper emocionada porque me estaba cumpliendo un sueño muy grande. Y ustedes lo saben. Entonces íbamos a aperturar precisamente esa temporada con una presentación fuera del estado en el que yo vivo. Digamos que teníamos que hacer un viaje dentro de unos 2 o 3 días y nos íbamos a ir como por 2 días e íbamos a regresar porque íbamos a tener esa función. Entonces ahora yo sé que fue un error también por parte del maestro Carlos tenernos ahí incluso un día antes de la función dándolo todo y cansándonos de más cuando al otro día teníamos ya una presentación bastante importante. Se le ocurrió hacer un ensayo general un día antes precisamente como para nuestro 100% que todo quedara perfecto. Entonces pues era, me acuerdo, un ensayo con vestuario, con maquillaje. Ya era el último ensayo. Y de verdad yo ya me sentía hiper, hiper agotada. Mi alimentación no era la correcta. Yo no sé, me imagino que tenía incluso hasta mis defensas un poco bajas. Los ensayos con este maestro eran tan intensos que a veces no te daba chance ni siquiera de tomar agua. Entonces recuerdo que ese día tenía muchísima sed, tenía muchísima hambre. Físicamente me sentía súper agotada, me sentía muy cansada, pero estaba súper emocionada por esa presentación o esa función que teníamos al otro día. Y hago un sizón. Les voy a poner aquí la imagen. Estoy haciendo ese salto y justamente mi pie de adelante baja. Y lo que pasa con mi pie es que entró y pues yo recuerdo que justamente antes de hacer ese salto como que hubo algo en mi cabeza que me avisó, ¿saben? Algo en mi cabeza que decía es que ya no puedes más, ya no puedes más. Y justo en mi cabeza dije no, ya. Porque recuerdo que ya era el último ensayo, bailarines. O sea, de verdad para mí fue muy frustrante en esa ocasión. Y de hecho sentí cómo se me fue mi pie por completo, pero no escuché nada. En ese momento mi cabeza entró en pánico total. Yo sabía que me había lesionado y dije no puede ser, ya me lesioné. Terminé de dar el salto y voy a tratar de dar el paso, bailarines. Y justo cuando empiezo a tratar de dar el paso, no puedo, se me va. Toco el piso con mi pie y lo que pasa con mi pie es que me voy y me iba a caer. Entonces dije no, no, esto no está bien. Entonces caminé y me senté en el piso y en ese momento es chistoso porque yo siento que fue parte de la adrenalina que yo sentí en el momento. Que de hecho no sentí nada de dolor. Eso sí lo puedo recordar. No sentí nada de dolor. Le empecé a llorar muchísimo pero fue de pánico, ¿saben? Porque justamente tenía esa presión que ya les conté en ese story time anterior. Que yo decía es que no puede ser, ya me lesioné, este maestro me va a sacar del grupo, ya no voy a poder bailar, no voy a poder ir a mis presentaciones. Y todo eso se me juntó tanto que de hecho justamente por eso fue que empecé a llorar. Pues mis amigas obviamente que se me acercaron y se juntaron y me dijo una de mis amigas no inventes, ¿estás bien? Escuché como tronó tu pie y en ese momento yo fue así como ¿es en serio que tronó? Yo no había escuchado absolutamente nada, no había sentido nada, no había escuchado nada, yo solo sabía que yo no podía levantarme bien, no podía poner los dos pies en el piso correctamente. Esto es parte de ese story time anterior que les conté que realmente no era una persona muy amable, que solamente se me acercó y me dijo ¿estás bien? ¿te duele tu pie? Y yo recuerdo que le dije no, no me duele pero no me puedo colocar bien en el piso. Entonces él en ese momento dijo ah ok, pues llamen a la doctora y se va, se va a bailarines y me deja ahí sentada y jamás volvió a acercarse, jamás volvió a preguntarme cómo seguía, ni siquiera le importó, nunca preguntó. El chiste es que recuerdo que le llamamos a la doctora de ese tiempo y me dijo según esto, un muy mal pronóstico por cierto, que había sido una torcedura leve y que solamente podía descansar un fin de semana y que no había pasado como a más gravedad y que ya podía volver a regresar a la semana siguiente. A pesar de que me dijo esto yo entré en pánico porque yo sabía que al otro día teníamos que salir para nuestra función fuera, entonces en ese momento dije no puede ser, o sea es la función, de las funciones más importantes era la función que yo más esperanzas tenía de estar ahí y no voy a estar por una lesión. Yo nunca en toda mi vida de bailarina me había lesionado de una forma fuerte y siempre tuve mucho pánico de lesionarme de una manera potente que me impidiera bailar. Entonces recuerdo que cuando llegué a casa puse mi pie y lo tenía hecho una bola gigantesca. Descansé una semana y lo único que yo podía pensar era que yo no estaba bailando, me frustraba más por estar bailando y por querer estar dentro de un escenario que realmente por mi propia salud. Y eso la verdad sí tengo que admitir que fue un gran error mío y que también quiero que ustedes no hagan eso. Por eso justamente hago estos story times para que ustedes aprendan y entiendan. No deben de hacer sobre todo cuando forzan a su cuerpo. Y fue como algo extraño bailarines porque en el momento de que yo regresé mi pie seguía inflamado pero nunca había tenido un color en específico. Normalmente cuando tú tienes un esguince dependiendo del grado del esguince se te puede poner de cierto color. Por ejemplo se te puede poner rojito, se te puede poner morado o a veces se te puede poner ya un nivel más intenso negro o hasta verde. Y a pesar de eso a Fanny le valió y siguió bailando. El maestro Carlos de por sí ya saben ustedes a mí me cargaba bastante en la mano entonces llegaba y me empezaba a exigir muchísimo más de lo que yo podía hacer y obviamente a mí me dolía mi pie. No lo podía hacer al 100 pero también mi orgullo me decía no, no lo dejes porque te está humillando, te está ofendiendo, te está diciendo de cosas. Llegó un momento en el que literalmente les puedo decir que estaba haciendo mi clase de ballet y literal estaba llorando por la cantidad de a veces correcciones e insultos que este maestro hacía conmigo y obviamente por el dolor que yo sentía en mi pie. Y si ustedes se preguntan por qué Fanny no se salió de ese grupo era para mí mi única oportunidad que yo tenía de de verdad poder hacer las cosas a un nivel profesional institucional y aparte era el grupo de mayor nivel de toda la escuela en la que yo estaba entonces si me salía era como dejar perder esa oportunidad y para mí era algo que no podía pasar. Yo no escuché a mi cuerpo y continué en ello y fue entonces cuando después de regresar ahora sí mi pie sí empezó a bajar la inflamación pero cuando empezó a bajar la inflamación ahora sí mi pie se empezó a ver de miles de colores. Ahora sí se veía morado, negro, verde se veía de todos colores entonces en ese momento sinceramente yo me asusté mucho y literal lo que hice recuerdo que fue empezar a buscar en internet y fue cuando yo vi que lo que tenía era un esguince de tercer grado que de verdad yo tenía que ir al médico que tenía que darme un descanso mucho más allá de una semana esto era un descanso literal les estoy hablando de dos a tres meses o hasta medio año justo en medio de temporada de cascanueces y vamos empezando la temporada a Fanny no le importó y continuó las funciones porque sabía que si se salía y más en un periodo de temporada era el ejercicio era el pretexto perfecto para que el maestro Carlos me sacara de su grupo y dije no, no lo voy a hacer voy a continuar voy a hacer las funciones así esté lesionada además nosotros ya no llevábamos esa carga de trabajo tan intensa literal era solo presentarte la función bailabas y te ibas a tu casita entonces yo dije bueno pues igual y puedo aguantar solamente la función y ya no estoy haciendo como esa carga tan intensa de trabajo en todo lo demás me la llevo muy tranquila porque como era periodo de diciembre ni en mi trabajo yo ya tenía vacaciones entonces tampoco podía forzar lo demás en ese aspecto yo podía descansar en mi casa al 100% según eso de verdad el dolor si era bastante insoportable bebés voy a buscar algunos de los videos en donde yo estoy bailando increíblemente no tengo ni idea como es que lograba sonreír con esa cantidad de dolor impresionante y como mi pie lesionado era mi pie derecho entonces empecé a cargarle un poquito más el peso a mi pierna de mi lado izquierdo y por si creían que esto ya había sido todo pues no apenas voy a la mitad obviamente que al momento de que nosotros teníamos funciones había periodos de calentamiento dentro del mismo grupo representativo en el que el maestro Carlos obviamente que me veía llegar solamente a las funciones porque yo sabía que si llegaba a ser mi calentamiento o bueno más bien es que su calentamiento no era calentamiento como tal saben era una clase completa y aparte de la clase completa todavía tenías que aventarte la función y para mí mi pie era muy pesado obviamente porque estaba lesionado yo sé que si hubiera tenido la capacidad física sin ningún problema me hubiera aventado ese calentamiento clase completa y después la función porque realmente eso es lo que se hace en una compañía profesional te avientas una clase completa como un calentamiento para poder hacer tu función y es totalmente normal sin embargo para mí era algo súper complicado porque el pie no me aguantaba el pie no me soportaba al 100 resumen me aventé todas las funciones de la temporada con mi pie esguinzado obviamente que mi pie no mejoró en ese tiempo obviamente que mantenía esa lesión todo el tiempo terminamos la temporada gracias Diosito y oficialmente empezaba un periodo vacacional que era aproximadamente como de un mes entonces para mí eso fue la oportunidad perfecta para poder descansar mi pie además de que ya les conté en ese story time anterior cuál fue la respuesta del maestro Carlos en resumen solamente me dijo que descansara un fin de semana ni siquiera se atrevió a leer la receta médica donde daba los detalles de cuál había sido mi lesión me pasé las vacaciones de diciembre enero la verdad bastante triste bailarines yo creo que después de este story time viene otro story time tan pesado tan profundo oscuro que realmente sí me siento lista para compartirlo con ustedes este story time es el inicio de una etapa que a mí en específico me cambió la vida como bailarina como maestra de danza como profesional y como persona había sanado mi pie pero literalmente era como una piedra gigantesca es decir que cuando yo trataba de apuntar el pie mi pie no me daba este es mi pie lesionado y mi otro pie se veía así y mi pie lesionado se veía así de verdad había quedado súper súper chueco en ese sentido y mi trabajo pues obviamente era emparejar lo que era un pie con otro incluso de frente yo le daba lo máximo de mi apunte y no podía de verdad necesitaba bajarlo y obviamente eso afortunadamente les puedo decir que lo logré con muchísimo trabajo y mucho esfuerzo pero lo logré en enero yo regresé a mis clases fue un periodo corto y en febrero venía otra vez otro periodo vacacional entonces a mí esos periodos vacacionales me ayudaron mucho al momento de poder sanar mi piecito y ya en el mes de marzo mi pie ya estaba mejor pero les digo que se sentía como una piedra total además de que justamente en marzo que fue cuando ya regresé fue cuando el maestro Carlos empezó a presentar las faltas que ya les comenté en ese story time anterior para que después pues ya dejara de ser mi profesor y después empezó a tenerlo de los problemas legales que les platiqué en ese story time los nos cambiaron a otra maestra un mundo totalmente diferente las cosas cambiaron mi rodilla izquierda de repente me dolía muchísimo porque de tanto cargarle el peso a mi pie izquierdo porque mi pie derecho estaba lesionado resulta que mi rodilla izquierda ya había sufrido un desgaste de meniscos sí ya sé salí de una y me metí a otra esta lesión no nada más me duró unos meses literalmente esta lesión me duró aproximadamente un año un año y medio en el cual pues obviamente yo tuve que bajar la carga intensa de trabajo que yo tenía yo definitivamente me salí de ese grupo me quise dar un tiempo para mí porque yo de verdad yo ya sentía que no podía ya les dije en ese story time anterior yo no me sentía de una manera en autoestima no me sentía bien ya de plano estaba empezando a pensar en dejar y en abandonar totalmente la danza me sentía gorda me sentía mal no me sentía con el cuerpo adecuado no me sentía con las condiciones adecuadas más bien me salí por un periodo de tiempo súper corto o sea les estoy hablando que aproximadamente como un mes y regresé a las clases de ballet con mi maestro Luis y así fue como yo continué por el camino de ballet sin embargo venía una etapa bastante bastante fuerte para mí dentro de la danza dentro de mí como persona y pues eso es justamente el story time que sigue aprendí muchísimo bailarines aprendí muchísimo que nosotros debemos de aprender a cuidar a nuestro cuerpo debemos de saber escucharlo debemos de saber en qué momento te está pidiendo que pares aprendí que de verdad para que tú intentes bajar de peso no tienes que matarte de hambre al contrario tienes que saber qué es lo que debes de consumir en ciertas cantidades porque todos somos diferentes hay personas que comen súper poquito y con eso pueden tener un cuerpo perfecto de bailarina y hay otras como yo que comemos muchísimo y que incluso comiendo muchísimo es por la carga de trabajo tan intensa que llevamos dentro de la danza al final cada cuerpo es diferente al final todos somos diferentes todos somos distintos y el proceso que cada quien tiene es distinto es por eso que muchas veces cuando ustedes me preguntan en mis redes sociales sobre casos específicos yo no les puedo dar una respuesta a todo no te puedo decir quién es el mejor maestro para ti cuál es la mejor escuela para ti cuál es la mejor alimentación que debes de llevar si debes de llevar dieta o no yo trato de darles la mejor información posible obviamente de acuerdo a mi experiencia y que a partir de esto les sirva a ustedes para que aprendan para que no cometan esos errores que yo cometí tengo ese aprendizaje y que a ustedes les puede ayudar para mejorar qué pasó con la lesión de mi rodilla la verdad es que sanó sí sanó mi rodilla empieza a dolerme cuando tengo cargas de trabajo muy intensas y pues sí realmente la rodilla ya está mucho mejor la fortalecí tomé colágeno tomé ciertas cosas que me ayudaron muchísimo a las articulaciones y que hasta la fecha lo tomo sobre todo como un suplemento vitamínico para mis articulaciones no para tonificación muscular ni nada de eso es muy importante que aprendamos a amar a nuestro cuerpo que aprendamos a escucharnos cuando nuestro cuerpo nos dice que ya no podemos más cuando nuestro cuerpo nos dice si necesitamos tomar más agua si necesitamos tomar más azúcar si necesitamos bajarle al azúcar si necesitamos más cantidad de trabajo deportiva menos cantidad de trabajo intensa todo es saber escuchar a tu cuerpo todo es saber tener esa conexión que siempre les digo entre mente y cuerpo después de que vean este story time van a entender perfectamente por qué soy tan terca en este canal cuando yo a ustedes les digo que deben de tener la conexión entre mente y cuerpo porque si no lo tienen su cuerpo no les va a ayudar y no les va a responder correctamente a las exigencias que nosotros tenemos dentro de la danza amense muchísimo escuchen a su cuerpo y sobre todo no lo desgasten no lo sobrecarguen y sobre todo no hagan las cosas nunca jamás por una expectativa social o por una sobreexigencia de tu mismo cuerpo amense mucho quiéranse mucho porque ese es el secreto para que de verdad seamos exitosos en cualquier cosa de nuestra vida si fui muy tonta al no escuchar a mi cuerpo si fui muy tonta al no saber qué hacer con mi cuerpo y no saberlo escuchar mi sueño y mi meta de ser bailarina se interpuso tanto que me estaba afectando mi cuerpo y más la verdad yo siento que el papel del maestro que yo tenía influyó muchísimo al momento de estar dentro de ese grupo y el sobre exigirme a mi cuerpo ustedes qué opinan déjenme aquí en los comentarios qué es lo que ustedes piensan y bueno bailarines llegamos al final de este maravilloso story time que ya lo tenía muy guardadito pero que tenía muchísimas ganas de contárselos de platicárselos porque sé que todo esto son aprendizajes no solamente para mí sino también para ustedes y que ustedes no cometan esos errores que yo tuve en su momento o que yo tenía yo soy fan de Buré y me da muchísimo gusto saber que llegaste hasta esta parte del video te mando muchísimos besos muchísimos abrazos cálidos cuídate mucho cuida mucho a tu cuerpo ama mucho a tu danza y sobre todo no te sacrifiques de más y pues nada más por mi parte es todo espero que este story time hecho con muchísimo amor les haya gustado mucho nos vemos en otro video chao bye chao Gracias por ver el video.